Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Nardelli, creador de la escuela de Trading Bull Finanzas Academy. En el video de hoy vamos a ver la diferencia entre gráficos de ticks, gráficos de velas, gráficos de tiempo. ¿Es lo mismo gráfico de velas que un gráfico de ticks? Bueno, en el video de hoy vas a tener la respuesta. Acá estamos de nuevo y en el video de hoy, como te dije, vamos a ver la diferencia entre gráficos de ticks, gráficos de velas, son diferentes o no. Y no te olvides antes de dejar tu comentario en la descripción del canal. Si utilizas, si ya estás operando en futuro, si estás en binaria, en qué tipo de mercado estás, me encantaría saber. Y no te olvides de suscribirte, que ya somos casi 30.000 suscriptores en Bull Finanzas. Totalmente agradecido por eso y vamos a seguir agregando videos de valor para todos ustedes. Entonces, a veces me dicen, Adrián, yo particularmente utilizo el gráfico de ticks con las velas japonesas. Adrián, estás usando mal, lo que estás usando son gráficos de velas y no de ticks. Tengo que decir algo. El gráfico de ticks es un gráfico distinto al de tiempo, digamos. El gráfico de ticks, ahora vas a verlo en el gráfico bien detallado, es por volumen, no por tiempo. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que ver en el gráfico es cómo representamos ese volumen en el gráfico. No en cuanto al indicador de volumen, sino que nosotros también podemos ver, hacer que las velas sean por ticks. Podemos representar el gráfico de ticks por gráficos de barra. Podemos representar el gráfico de ticks por gráfico de línea. Es decir, el gráfico de velas no corresponde sí o sí al gráfico de tiempo. También se lo puede identificar con los ticks. En el video de hoy te voy a mostrar en la pantalla bien cuál es la diferencia de ellos y cuál es ideal utilizar o no, dependiendo para lo que operas. Yo particularmente utilizo gráfico de ticks, como lo saben, para nuestra estrategia Bullticks. Que, si sos alumno de Bullfinanzas de Futuro, me gustaría que dejes la descripción si utilizas Bullticks o FibuBull. Y para la estrategia FibuBull utilizamos gráfico de velas de tiempo. Ahora van a ver en el video un poco de diferencia, porque a veces están confundidos en que el gráfico de ticks es siempre con gráficos de barra. No, no, no. Es una forma de representar el ticks. Yo particularmente lo uso con el gráfico de velas porque es el gráfico que a mí más me gusta. A veces yo puedo utilizar el gráfico de barras, pero sobre todo al gráfico de ticks lo represento con gráfico de velas. Te dejo con el video. Bueno, como les estuve explicando anteriormente, hay una gran confusión de parte de muchas personas que quizás recién arrancan y todavía no lo saben. Pero los gráficos de ticks no tienen una particularidad definida en cuanto a cómo se muestra en la pantalla. Los gráficos de ticks se pueden representar tanto en velas, en líneas, en barras. Es indistinto. Nosotros lo que hacemos es configurar qué temporalidad o en qué ticks queremos ver el gráfico, pero nosotros después le damos la opción a cómo queremos ver que esos ticks se representen en el gráfico. Ejemplo. ¿Y cuál es la diferencia principal entre el gráfico de ticks y gráficos de velas? Los gráficos de tiempos, nosotros vemos un gráfico de tiempo, por ejemplo, acá, de 5 minutos, donde cada vela representa 5 minutos de mercado. Acá tenemos, por ejemplo, el contador de tiempo que queda restante para la nueva vela. Cada vela va a abrir y va a cerrar luego de 5 minutos de mercado. En este tipo de gráficos nosotros podemos ver el volumen operado. Porque el volumen operado, vamos a ver, el volumen operado es justamente de todo ese gráfico. La diferencia con el gráfico de ticks. Los ticks son la cantidad de contratos que se van realizando, cantidad de operaciones. Nosotros, por ejemplo, en gráfico de ticks no podemos ver el gráfico de volumen, ver el indicador de volumen. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un gráfico de 75 ticks, en promedio, depende si hay, digamos, una suba muy grande de ticks, y, bueno, te agarra en una sola vela un poco más de ticks, cada vela va a tener un volumen de 75. Es decir, son 75 contratos que vamos a ir viendo en cada vela. La vela, en este caso acá, como podemos ver, ¿ven? Ahora ya no tenemos el gráfico de tiempo restante, sino tenemos el gráfico de ticks, el gráfico de contratos. ¿Qué quiere decir esto acá? Que cada 75 contratos, cada 75 ticks, vamos a tener una nueva vela. ¿Sí? A veces, como ven, hay 15 contratos de una, en un solo impulso, en una sola compra, en una sola venta. ¿Bien? Por eso es mucho más rápido el gráfico de ticks en ciertos momentos del día. ¿Bien? Ahora, este gráfico de ticks, nosotros lo podemos ver en gráfico de vela, como lo vemos acá. Lo podemos ver en gráficos de líneas, lo podemos ver en gráficos de barras, lo podemos ver en distintos gráficos y en gráficos de lo que ustedes puedan poner en la plataforma NinjaTrader. Entonces, un gráfico de ticks no es un gráfico sí o sí, un gráfico de barras. No es un gráfico distinto, es simplemente que vemos reflejado en el precio, en la vela o en la barra que nosotros elegimos. Tenemos una vela, o un loco, como lo quieran llamar, que tiene 75 contratos. ¿Sí? Y acá vamos a ver, por ejemplo, vamos a pasar al gráfico de velas y van a ver, por ejemplo, vamos a poner volumen. Vamos a poner de acá, miren, ya tengo un volumen. Fíjense, ¿ven? Como ven, más o menos en promedio, está más o menos en los 75 contratos. A veces supera un poquito más, porque a veces una vela tiene un poco más. Pero más o menos, ven, 75 contratos en promedio. ¿Sí? Cada vez que llega acá, se forma una nueva vela. ¿Ven? Cada vez que llega más o menos a los 75 contratos, se forma otra vela. ¿Ven? Entonces, cada vela está compuesta por 75 contratos en promedio. Entonces, no podemos poner el gráfico de volumen, porque siempre va a ser igual. Más o menos se va a mantener en esos mismos rangos. Entonces, si ponemos un gráfico de 300 ticks, el promedio va a ser más o menos de 300 contratos del volumen. Cada vela, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia, simplemente, de gráficos de ticks y gráficos de tiempo. ¿Sí? Uno representa la cantidad de contratos, cada vela representa una cantidad de contratos determinados. Y el otro, el gráfico de tiempo, representa un tiempo determinado en el mercado. Bien. Espero que les haya quedado claro. Es realmente muy sencillo entenderlo. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video, dejar su comentario. ¿Qué gráficos usan ustedes? Gráficos de vela, gráficos de barras, gráficos de tiempo, gráficos de ticks. Coméntenme un poco. Nosotros utilizamos en Bullfinanzas los dos, para Bulltix y para Fibobull. También utilizamos gráficos de tiempo y gráficos de ticks. Nos encantan los dos. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Nos encontramos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!